El final El final Se acercaría Lo esperaré Serenamente Ya ves Yo he sido así Te lo diré Sinceramente Viví La inmensidad Sin Conocer Jamás Fronteras Jugué Sin descansar Y a mi manera Jamás Vi de un amor Que para mi Fuera importante Corté Corté Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo eso Todo eso fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané Pero tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También a ver Puedo seguir Puedo seguir Hasta el final A mi manera Quizá Quizá También dudé Cuando yo Lo más Me divertía Quizá Yo Desprecié Aquello que No comprendía Hoy Hoy sé Que firme fui Y que Afronté Ser Como Era Y así Logré Vivir Pero a mi manera Porque sabrás Que un hombre Al fin Conocerás Por su Vivir No hay por qué hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Si así Logré Vivir A mi manera A mi manera A A A V A A A A A A Gracias por ver el video.